Agradecerlos en primer lugar por evidenciar y generar este espacio de reflexión en torno a una cuestión que es muy importante y que además, como es obvio, nos preocupa muchísimo. Por lo tanto, enhorabuena por haber hecho estas jornadas sobre fronteras y derechos humanos y, en segundo lugar, por habernos invitado y haber contado con la Comisión Catalana de Ayuda a Refugiar. Para aquellos que no lo sepáis, somos la sección catalana de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En primer lugar, como se ha dicho, querría evidenciar que el derecho de asilo es un derecho humano. Es un derecho humano reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en diversos instrumentos de protección y garantía de derechos humanos a nivel internacional y de carácter universal, que eso es muy importante decirlo. Y dentro de estos mecanismos tenemos, como decía, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado del año 51. Que además es un instrumento prácticamente universal, porque la gran mayoría de los países que forman parte de la comunidad internacional lo ha firmado y lo ha ratificado, aunque todavía quedan países pendientes de pasar por esa firma y esa ratificación. Pero podríamos decir que es un instrumento universal. Como instrumento universal está reconocido dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el Estado español a través de la Ley 12-2009, en el cual contempla, no habla de asilo, habla de asilo obviamente, pero contempla la figura de la protección internacional, que recoge principalmente dos figuras. La del Estatuto de Refugiado, que viene su definición marcada por la Convención de Ginebra, pero habría que añadir que a partir del año 2009 el Estado español y después, posteriormente, otros Estados miembros de la Unión Europea y otros países de la comunidad internacional, amplían los motivos de persecución por orientación sexual e identidad de género y por motivos de género. Y la protección subsidiaria. La protección subsidiaria hay que reconocer, así como introducción, el Estatuto de Refugiados, cuando hay una persecución individualizada sobre una persona, una persecución o un temor fundado a tener esa persecución. En cambio, la protección subsidiaria es una figura que recoge un término muchísimo más amplio. Ya no habla de cuestiones individualizadas, sino que intenta proteger a aquellas personas que no reúnen los requisitos para ser una persona refugiada, reconocida con el Estatuto de Refugiado, pero que huyen de su país motivados por una violencia generalizada. En caso de volver a su país o de ser expulsado en su país, se vería sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, peligro de tortura, peligro de pena de muerte. Entonces, estas son las dos figuras que están principalmente, habría más, pero estas son las dos figuras principales que recoge la protección internacional en nuestro país. Dicho esto, estamos en un contexto, en los últimos años, muy preocupante a nivel de comunidad internacional. En el último año, año y medio, ha aumentado en seis millones de personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado en el mundo, según datos del ACNUR. Estamos en torno a los 51 millones de personas que están en una situación de necesidad de protección internacional, que han sufrido un desplazamiento forzado fruto de una violación sistemática de sus derechos humanos. Dicho esto, ante esta situación en la que, como vemos, a nivel internacional va aumentando el número de personas que se encuentran en esta situación de desplazamiento forzado, nos encontramos con una Unión Europea que se está, como contaba antes David Moya, se está blindando sus fronteras exteriores, se está enmurallando, se está haciendo unas fronteras exteriores cada vez más militarizadas, más controladas, donde el principio de seguridad pasa por delante del principio de humanidad y de derechos humanos. Y esto lo vemos, como nos explicaba Erika, en las muertes, en lo que nosotros denominamos la fosa común, que es el Mediterráneo actualmente, con más de 3.200 muertos en lo que llevamos de año, y en todas las imágenes dantescas que vemos en los medios de comunicación de nuestras fronteras, sin irnos más lejos, la situación que ha habido durante los últimos dos años en la Bahía de Melilla. Así pues, nos vemos en esas políticas europeas, diría, y fortalecidas por las políticas de los Estados miembros de militarización y cierre de fronteras. Y se está haciendo de una manera que no está respetando los derechos humanos, ni de los migrantes, ni de las personas refugiadas. Y voy a centrarme en las personas refugiadas, pero sin olvidar que también hay personas que tienen el derecho a buscar una vida más digna, a mejorar sus condiciones de vida, y que a lo mejor entrarían dentro de la tipología de persona refugiada, o de persona que necesita protección internacional, pero que sí que hemos de tener en cuenta su protección y sus derechos humanos. Ante esta situación, vemos que en el Estado español, y recientemente, sobre todo en la situación de Melilla, vemos cómo cada vez vamos a más, a la creatividad de ir buscando soluciones, soluciones, digo, soluciones entre comillas, para ese control de flujos, o ficticio control de los flujos migratorios. Hemos de tener en cuenta que los flujos migratorios son mixtos, en los que van personas migrantes, y en los que están personas refugiadas. Eso es importante tenerlo en cuenta, cuando estamos en unas políticas de control de flujos migratorios, y de cierre de fronteras, porque las necesidades y los derechos de estas personas son distintos. En el caso de los refugiados, tenemos ordenamiento internacional, tenemos ordenamiento europeo y estatal, que les otorgan unos derechos, y en los que tiene el Estado una obligación de proteger a estas personas. Además, vemos que ese control de flujos se ceba más en aquellas personas que no tienen medios, las personas que están en una situación muchísimo más vulnerable. Yo cuando veíamos las imágenes, digo, dantescas, de personas intentando saltar las vallas en Melilla, y los medios de comunicación nos lo vendían, como hordas de inmigrantes que venían a invadir el continente europeo, mostrándonos una imagen muy falsa, y haciéndonos crear una sensación como ciudadanos de miedo, generando una opinión pública favorable al cierre, a toda costa de esas fronteras. Haciendo vallas más altas, poniendo más vallas, poniendo corcetinas, cada vez poniéndolo como justificando el porqué de esas medidas absolutamente vulneradoras de derechos humanos, como hemos visto, porque han causado la muerte incluso de personas. Digo que se ceban con los más vulnerables, porque si vamos a mirar los flujos migratorios, las estadísticas, la mayor parte de personas de origen extranjero que llegan al Estado español lo hacen por la vía de aeropuerto, no lo hacen por los enclaves de Ceuta y Melilla. Y las personas que intentan pasar el territorio europeo por esos dos enclaves españoles son las personas que no tienen los medios para comprarse un billete aéreo, para solicitar una visa, a lo mejor porque en su país no hay posibilidad de solicitarla, porque no tienen los medios económicos, con lo cual estamos siendo doblemente o triplemente más vulneradores de derechos hacia aquellas personas que están en una situación más vulnerable y que tendríamos que estar protegiéndolas. En cuanto a la... En cuanto a la... Aparte, hay la cuestión de la criminalización, ¿no? En todas esas imágenes, en todas esas discursos públicos y políticos, ¿no? Ha habido una criminalización, ¿no? Hablando de personas que son ilegales, cuando una persona, un ser humano, por el hecho de ser un ser humano, la etiqueta de ilegal, o sea, es la cosificación de la persona a unos niveles, pues, contundentes y fuertes, ¿no? Y hablando además, haciendo una imagen distorsionada de la realidad. Según el ACNUR, el 60% de las personas que han intentado saltar la valla de Melilla eran posibles solicitantes de protección internacional. En cambio, el trato que han recibido y las medidas que se les ha aplicado han sido medidas como si fueran criminales, como si fueran personas, pues eso, migrantes, económicos, y de una forma criminalizándola. Ante esta situación, además, nos encontramos ya en la perversión de la perversión. Cuando digo la perversión de la perversión es porque las entidades sociales, cuando se construyó la valla, no nos lo podíamos creer. Cuando la valla ya empezaba a tener tres vallas con los perímetros, aún nos costaba más creerlo. Cuando la valla se hizo más alta, todavía, pues, nos costaba más creerlo. Y ya cuando llegaron las corcetinas que se sacaron y después se pusieron, ya pensábamos que habíamos llegado al más de lo más. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en que, a finales del año pasado, creo que eran los últimos días para introducir as menos, son enmiendas, enmiendas a la ley Mordaza, a la ley de seguridad ciudadana, se introduce una disposición adicional décima en la que se pretende crear una situación jurídica. Yo no soy jurista, así que pido comprensión, si algunos términos no los utilizo con exactitud, pero a crear una situación, un régimen especial para los enclaves de Ceuta y Melilla que salen fuera del ordenamiento jurídico español que teníamos hasta el momento. Digo, salen fuera de la ley 4 barra 2000 y de la ley de protección internacional. Esa situación, esa disposición, y digo que además estuvo hecha con bastante alevosía y prevadicación porque se introdució la enmienda en los últimos días que había para introducir enmiendas, no nos dio tiempo a la sociedad civil y a las organizaciones de reaccionar y generar un debate y una reflexión en torno a esta enmienda, se introdució. En el que pretendía modificar, como digo, esta ley orgánica, y daba pie, o da pie, porque esta ley ya está aprobada, a las expulsiones colectivas y sumarias de migrantes. Migrantes en un término general, porque migrantes aquí se utiliza, entiendo yo, por las personas que hacen un proceso migratorio en la que se encontrarían los migrantes económicos, pero también se encontrarían las personas refugiadas. Impidiendo, además, por si no era más, porque esta ley, la ley 4 barra 2000, prohíbe las expulsiones colectivas y sumarias explícitamente, en un artículo, impidiendo, además, un derecho también universalmente reconocido, que es el acceso a un recurso efectivo. O sea, las personas no tienen derecho a ser escuchadas, a ser preguntadas, a poder dar una respuesta a estas preguntas y a poder tener, en definitiva, un recurso efectivo. ¿Qué significa esta introducción de esta disposición adicional décima a efectos prácticos? Pues, como decía, una cuestión que antes David Moya planteaba sobre la constitucionalidad o no, y desde mi organización vemos claramente, o los compañeros de los servicios jurídicos ven claramente que es inconstitucional. Es una reforma de la ley orgánica 4 barra 2000, prohibiendo las devoluciones sumarias y garantiendo, porque esta ley garantía a los migrantes en situación irregular la asistencia letrada a un intérprete, a tener toda una serie de garantías procesales en su proceso de expulsión o de denegación de entrada, pero a la vez impide el acceso al procedimiento a la protección internacional, vulnerando claramente la ley de protección internacional española, pero vulnerando claramente también el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos. Y además, vulnerando uno de los principios fundamentales del asilo o de la protección internacional, que es el principio del no refulemo, que es un principio por el cual no se puede devolver a una persona que ha huido de su país por temor fundado a una persecución o por violaciones sistemáticas de sus derechos humanos o por temor a sufrirlas, a devolverlas a su país. Que el principio de no devolución en temas de asilo es uno de los principios más importantes conjuntamente con la obligación de proteger a las personas. Asimismo, tiene otras implicaciones. Aparte de no poder acceder a la protección internacional y al no poder tener un recurso efectivo, vemos, y como hemos visto por imágenes de compañeros de asociaciones de Melilla y de Andalucía, vemos como las fuerzas, en este caso la Guardia Civil, que es quien tiene que, bueno, quien controla, dijéramos, la entrada al país, hemos visto situaciones donde se ha agredido físicamente a personas y se las ha expulsado por la puerta de atrás, con lo cual, el hecho de esas expulsiones en caliente significan el riesgo, uno, a ser sometidas a torturas y a tratos crueles y degradantes a su entrada en Marruecos, como, después voy a poner unos ejemplos, pero a la vez a que estas personas no puedan denunciar la vulneración de derechos humanos que han sufrido en territorio español. Y digo que eso nos preocupa especialmente aparte del impedimiento del acceso al procedimiento de asilo a aquellas personas que realmente lo necesitan y que el Estado español está obligado en virtud de sus tratados internacionales a ofrecer al menos el acceso, después el Estado sí que tiene las prurrogativas de ver si a esa persona se le concede o no un tipo de producción pero al menos acceder al procedimiento se aprobó un protocolo de actuación integral en los perímetros frontereros de Ceuta y Melilla y dicho protocolo incluye el uso de materiales antidisturbios sí que dice caso de necesidad y uso proporcional pero ya vimos en la playa del Tarajal hace un año y unos meses que es lo que pasó ante una situación que había unas personas intentando acceder a territorio español vía playa y como se usaban esos materiales antidisturbios que en el uso de que sean utilizados esas personas al ser expulsadas en caliente no van a tener la oportunidad de poder exigir responsabilidades y reparaciones por parte del Estado sí que es verdad que en toda la fase primero como sabéis la fase de aprobación de una ley fue por Congreso y después fue por Senado así que gracias a la presión que se realizaron desde determinados grupos políticos pero también desde la sociedad civil organizada se fue afinando en el trámite de Senado se fue afinando esa disposición adicional décima introduciendo elementos o frases tales como se va a garantir el sistema de derechos humanos se va a garantizar el acceso al procedimiento de asilo lo que nos preguntamos es cómo y la respuesta la tuvimos bastante rápidamente con la apertura de dos oficinas una en Ceuta y una en Melilla en el paso fronterizo ya en frontera pero dijéramos en el lado de frontera controlado por España de dos oficinas de asilo por lo tanto el ministro de interior nos decía no, no si ya hemos abierto estas dos oficinas las personas ya no tienen refugiadas o posibles refugiadas ya no van a tener que saltar la valla porque van a haber estas dos oficinas en las que sí que se va a hacer una atención individualizada y se va a ver caso por caso y si se va a ver si son posibles solicitantes de asilo o no que con las expulsiones colectivas ese trato individualizado y es a ver caso por caso cuál era la situación que había llevado a la persona a intentar pasar una frontera de esta forma tan desesperada pues estaba garantizado pero cuál es cuál es el problema que nosotros le vemos el problema que le vemos y que nos están mostrando estos meses creo que la oficina las dos oficinas de asilo y refugio se abrieron en torno al mes de octubre noviembre del 2014 el problema es que creemos que no todo el mundo está teniendo acceso a estas oficinas que no es un mundo tan idílico de ya no van a saltar sino que van a venir a través de vía fronteriza y van a entrar y van a tener la posibilidad de acceder a estas oficinas porque cuál es la realidad que en Ceuta desde que está la oficina abierta no ha habido ni una solicitud de protección internacional cosa que no tenemos aún la evidencia del porqué pero podéis imaginar que es un poco sospechoso y en Melilla solo han tenido acceso determinadas nacionalidades o sea solo han solicitado la protección internacional jordanos iraquís palestinos y sirios en total se han hecho y perdón y marroquís pero la nacionalidad marroquí viene porque uno son matrimonios y uno de los conjugues es marroquí pero el otro o la otra es de origen sirio en total en Melilla se han hecho 1221 pero nos sorprende que no hayan otras nacionalidades y que no haya nacionalidades del continente africano de la África subsahariana donde en cambio las imágenes repito que veíamos en los medios de comunicación de personas que estaban intentando saltar la valla veíamos que eran claramente personas de origen subsahariano y que la CNUR había detectado que un 60 aproximadamente un 60% eran posibles solicitantes de protección internacional ¿cuál es el problema actual que tenemos? y parecerá un poco surreal porque normalmente hay problemas para entrar a un país pero no para salir de él el problema actual que tenemos es la salida de Marruecos y tenemos sospechas que no puedo decir cuál es no tenemos evidencia todavía pero sí que tenemos sospechas por la forma en que están entrando los solicitantes de protección internacional en las oficinas de que hay un cierto pacto con las autoridades marroquíes ¿por qué? porque diariamente se reciben como cupos súper exactos de solicitantes de protección internacional en la oficina de Melilla un día son 80 el día siguiente son 80 el día siguiente son 20 80 son como números muy exactos de forma muy regular con lo cual eso ya es muy extraño las personas que llevamos trabajando en la protección internacional sabemos que las personas vienen y no te vienen en cupos cerrados cada día de 80 personas o de 10 o de 20 o de 30 pero además porque no están llegando personas del continente africano y concretamente de África subsahariana no están llegando personas que nosotros identificamos o que nuestros partners marroquíes identifican o que tienen identificadas como personas víctimas del tráfico de seres humanos o mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual por otro lado hay que recordar al ministro cuando decía que ahora ya no habrá excusa para los que salten a la valla y que este mecanismo de la expulsión rabucha en frontera rechazo en frontera es absolutamente legítimo porque ahora sí que ya se va a hacer una identificación en las fronteras sobre si son refugiados o no son refugiados y que por tanto los refugiados no van a tener la necesidad de poner en peligro su vida vía saltando vallas vía marítima etcétera etcétera porque se han habilitado estos dos puestos y que por lo tanto va a ser ilegal la entrada que la forma de entrar ilegal al país por estos dos enclaves no va a ser justificada por nada si son refugiados porque hay estas dos oficinas le debemos de recordar que en la propio ordenamiento español en concreto en la ley de protección internacional en su artículo 17 epígrafe 2 establece que la entrada ilegal al territorio español no podrá ser nunca sancionada a un beneficiario o posible beneficiario de protección internacional por lo tanto cuando se es un refugiado o un posible refugiado o refugiada da igual de la manera que esa persona acceda a territorio porque hay una obligación del Estado de tratar su caso de forma individualizada y en caso que tire adelante a trámite se acepta a trámite su solicitud de protección internacional pues la obligación de protegerla y de otorgarle una serie de derechos digo esto porque nos preocupa la situación en Marruecos nos preocupa muchísimo la situación en Marruecos con esas personas que se han visto obligadas a llevar a cabo un desplazamiento forzado de origen subsahariano principalmente pero podría aplicarse a otras nacionalidades o sea que ahora estén entrando sirios y palestinos iraquís no quiere decir que de aquí a un mes ya no entren y que se vaya cerrando dijéramos el grifo de acceso y que creemos que hay una cierta convivencia con las autoridades marroquíes porque como sabéis a principios de febrero fue desalojado uno de los asentamientos más grandes de seres humanos en situación dijéramos irregular con ánimo de pasar una frontera europea que era el monte Gurugú y que fue bueno fue abatido por la o sea dispersado por la policía de una forma brutal por la policía marroquí de forma brutal y sin precedentes anteriores con lo cual nos preocupa muchísimo la situación de estas personas que no están teniendo acceso consideramos que las oficinas de asilo estamos contentos que estén obviamente pero que hay que garantizar que sí que realmente las personas puedan llegar porque nos parece sospechoso si más no que ciertas nacionalidades no estén llegando y que no tengan ese acceso al procedimiento y por otro lado porque sabemos todos ya que Marrocos también está construyendo una valla con lo cual vemos toda una serie de elementos que nos indican que hay una confabulación dijéramos entre las autoridades españolas y marroquíes para para contener las personas que quieren acceder en territorio español y repito son las personas que están en una situación más vulnerable que no tienen una capacidad económica para poder llegar por otras vías al Estado hacer la reflexión para cerrar un poco y después dejar tiempo pues a las preguntas o al debate que el fenómeno de la migración tiene que ser abordado de una forma muchísimo más global desde una perspectiva de derechos humanos y de una forma transparente es un fenómeno complejo que va asociado a la misma esencia del ser humano el ser humano hemos migrado desde nuestros orígenes como homo sapiens hasta la actualidad por lo tanto creo que es un engaño pensar que con vallas con políticas restrictivas de derechos humanos vamos a poder solucionar esta cuestión al contrario no estamos poniendo parches sino estamos abordando los motivos reales que llevan a las personas a abandonar sus hogares que nadie deja su casa por gusto sino que hay hay una obligación muchos casos para salvar la propia vida y que como ciudadanos y sobre todo como profesionales del derecho que creo que sois la mayoría hemos de unir fuerzas para para resistir para no permitir que hagan las barbaridades que han hecho como la ley Mordaza como esta disposición y como muchas políticas vulneradoras de derechos humanos que además se ceban repito se ceban con las personas más vulnerables sin ir más lejos entre el 2007 y el 2013 la Unión Europea gastó aproximadamente más de 2.000 millones de euros en el blindaje de fronteras tres veces más que lo que ha destinado en proteger a los solicitantes de protección internacional y refugiados en los Estados miembros y sin más lo dejo gracias gracias aplausos 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 a los solicitantes a los solicitantes de protección internacional